Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Tormented Souls. Bueno, vamos a disfrutar un poquito más de terror y de puzles, ¿no? Más de terror que de puzles, espero, porque el anterior vídeo fue un poco... En fin, mucho puzle y mucho puzle abstracto y tal. Decir que al final entendí uno de los puzles, ¿vale? Editando digo, ¿lo es esto tú? Recordad que, bueno, el que entendí de puzle, entendí los dos, ¿vale? Tanto el de la caja registradora como el de... Como el de... Bueno, el de la caja registradora ya lo miramos, ¿vale? Pero el de... Este de aquí... A ver si se podría ver. ¿No se puede ver la cerradura? Bueno, la cerradura era... Un 5 y un 3 y un 8, ¿verdad? Pero el 5 y el 3 estaban girados. ¿Vale? Entonces, el 8, si lo giras, 90 grados, es un infinito. ¿Y qué figura geométrica tiene infinitos lados? El círculo. Es la conclusión que llegué yo, ¿vale? Porque, claro, juegan muchísimo con el tema del 8, ¿vale? Porque pongas el 8 ahí y yo no lo vi, sinceramente. Bueno, vamos al lío, ¿vale? Eso quería decirlo porque dije, joder, tío, era eso. Pero es que, claro, tienes que caer en eso, tío. Si no... Es que no encontraba sentido alguno, ¿vale? Vamos al lío. A ver, tenemos una bolsa de sangre que tenemos que curar al cura, ¿vale? Recordad que el cura... No sé ni dónde estaba, ¿tú? ¿Dónde estaba el cura? Ah, vale, en esta zona de aquí, ¿no? Vale. Pues mira, ya vamos bien. Tenemos una bolsa de sangre que nos servirá probablemente para hacer una transfusión. Pero, de momento... Este estaba aquí, ¿no? Sí. Este estaba aquí. No sé quién le ha atacado ni qué. Aquí podemos entrar. Hostias, cuidado. ¿Esto lo podemos encender? No puedo encenderlo. Hay un cristal, ¿eh? A ver qué mal rollo, tú. ¿Qué coño es esto? Hostias. Esto tiene pinta de reventar. Es un arma, ¿eh? Diría yo. Te la ponen ahí en plan... Vale, hay otro cuerpo aquí que se mueve. Vale, vamos a pillar esto. Hostias. Vale, ¿y aquí qué? Aquí no hay nada. Supongo que tendré que traspasar el espejo y encontraremos cositas, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Por eso, a todo esto. Supongo que estamos... A ver, hemos entrado aquí... Estamos en la sala 2A. Y en principio hay una puerta que conduce al pasillo. Lo que no la he visto. Bueno, a lo mejor está aquí. A ver, un momento. No. Aquí no puedo hacer nada. Tiene pinta de que es aquí, pero no es aquí, ¿no? La... La... No. Vale. Vale, aquí no podemos hacer nada. Vamos a hacer una cosa antes de entrar en el espejo. Vamos a entrar... Vamos a seguir... Por aquí. Que es donde se escuchan los ruidos. A ver qué hay. Espérate. Dame... Dame esto que no me fío. Tenemos 100 clavos, ¿eh? Con la coña. Ah, vale. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Pero a ver, loco. Ese... Eso... Eso de que no le das... Te lo sacas de la manga, ¿verdad? Es que no lo entiendo, tío. A ver, a ver, dame un segundo. Vale. ¿A ese lo podemos dar desde aquí? A lo mejor sí, ¿eh? No. No. A ver. Sí, 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 sí. ¿Dónde vas? Mierda. Fuck. Vale. A rematar. Me ha salido lo de las teclas de Windows, tú. Tócate los huevos. Vale, bien. Bien. Bien, 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 bien. El tema de esquivar hay que aprender a hacerlo. Ah, yo le he dado cinco veces y me ha salido lo de las teclas, tío. De la asistencia esa de teclas de Windows, tío. Que es una mierda. No es la primera vez que me pasa. Vale. A ver, vamos a ponernos esto. Sale pacientes. Vale. Aquí no puedo pasar. Esta es la sala. Esta es esta sala que estábamos antes. Seguramente tenemos que ir con el espejo. Pero primero vamos a intentar entrar aquí. Sala 2C. Hostia, esto. Otra puerta aquí. Podemos entrar también. Cuarto de baño. Pero a ver, loco. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Conecta las dos alas. Vale. Pero aquí no hay nada. Sí. ¿En serio? Hostias. Parece que la peana... Parece la peana de un juez. Falta algo ahí, eh. No sé el qué. Tío, ¿qué es esta locura, tío? Nada fuera del normal. Vale. Vale. Bueno, está claro que aquí no hay nada, tío. Aparte de esto. Seguramente tendremos que hacer algo... Diferente. Porque aquí, ahora mismo, no puedo. Vale. Vale, ahora la abrimos. Esta estaba cerrada, tío. Por eso, ahora ya la hemos abierto. Esto está bloqueado, por lo tanto no puedo. Pues vamos a ir hacia el espejo. Que el espejo era... A ver, espérate. ¿Era por aquí? Sí. Ah, no puedo. ¿Qué coño? Ah, no puedo pasar. Ah, vale, espérate. Claro, tío. Soy tonto. Tengo que encender esto. Me he de decir yo. Es verdad que esto también lo hicimos en el otro espejo. No me acordaba. Porto de baño 2A, 2B. Vale, estamos... Bienvenidos a Silent Hill. Esto es Silent Hill. Esto, obviamente, es una alusión clarísima, tío. Es que no hay más. No sé ni dónde coño estoy. En la 2B. Hostias. Hola. Le falta el brazo. Joder, tú. No me estás contando, tú. Ni en prueba me voy a mirar en el interior. Vale, vale, vale. Nos entendemos. Hostia, tengo que decir que mola un huevo la ambientación esta. Ríos de sangre. ¿Por aquí puedo pasar? No. Vale, aquí no puedo pasar. Pues tengo que meterme por ahí. Suena algo ahí terriblemente heavy. No sé el qué es. Loquísimo, ¿eh? Parece como el mismo hospital, esta zona, esta habitación, no el pasillo, ¿eh? La habitación en sí, como 100 años antes. Muy antiguo. Mirad los... Hostias, tío. La verdad, estoy cagado ahora, ¿eh? No sé qué me voy a encontrar aquí. ¿Una guillotina? Por camino enrollado en una carcasa metálica decorativa. No puedo tocar nada de esto, ¿no? Ah, sí. ¿Qué pone? El ladrón mono. Ojo, que eso eran monos. Es verdad, en el aparato ese. El juez leyó la sentencia en voz alta y con una voz inquebrantable deslizando rápidamente las yemas de los dedos sobre los pequeños bultos que cubrían la superficie de su papel. El abogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez. La madre del acusado escribió fenéticamente en mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación. El mazo golpeó. Su víctima dimitió. Así pues, la fría hoja cayó inevitablemente sobre el cuello del inocente. Vale, esto es del puzzle aquel, ¿eh? Este es del puzzle de los monos. No sé cómo llevarlo a cabo. Habrá algo más. Madre de Dios, tío. Aquí hay alguna cura. ¿Cuántas tengo a todo esto? Tengo cinco, ¿eh? Poquita broma. La música me pone histérico, tú. Este es el baño, se supone. Y aquí hay un cadáver también. ¡Hombre! El martillo. Pa, pa, pa. ¿No? Esto obviamente de afuera y no se podía pasar. Un candelabro. Espérate. No sé dónde estás, amigo. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Espérate. Dame esto. ¿Estás muerto o no? ¡Que te mueras! No sé por qué tengo la sensación de que me estoy cargando a gente normal y corriente. Y soy siendo un asesino. O sea, yo los veo como monstruos. Silent Hill me ha explicado esto, ¿vale? Que lo estás viendo como monstruo, pero en realidad es gente inocente que está aquí. A lo mejor no es así, ¿eh? Y... Pero... Mira. Fijaos. Brazos y piernas. Un tío colgado ahí, perfecto. De puta madre. Muy... Hostia, me ha aparecido el cura, tú. Pero estos son los hombres que iban con traje que hablaba la niña. Están en varios medicamentos. Dios. Vale. Dios, tío. Pero qué co... Hostia, mira. Me dan mucho esto, ¿eh? Yo no sé si fiarme. Vale. Solo tenemos nueve, ¿eh? O sea, yo pensaba que tenía más. Vale, pues toca irse. Exacto. Qué susto, tú me he pegado. Vale, ¿y eso qué? Bueno, aquí no puedo pasar. Si quito esto... Está claro, está claro, está claro, está claro, está claro. Vale. Pues... Creo que voy a tener que... Vamos a volver al otro lado. Vamos a volver al otro lado. Madre mía, tío. A ver. Por aquí. Y vamos a traspasar otra vez el cristal. Y a ver si así... Ahora que tenemos el... Ah, no, es verdad, el brazo, tú. Es verdad, no me acordaba. Lo del brazo, ¿dónde estaba? El del brazo estaba aquí, ¿no? No, esto es el corredor. En la puerta... Aquí, justo aquí. A ver, amigo. Te doy el brazo. Te echo un brazo. Hay un hueco entre las piezas. Hay un hueco entre las piezas. Un hueco entre las piezas, no entiendo. A ver, un momento. Un hueco entre las piezas. De momento no puedo hacer nada. Creo que tener que traspasar. No se aguanta. ¿Sabéis qué voy a necesitar aquí? Claro. Es que a la que me voy se cae. Sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a traspasar, tío. Espera un segundo, me llevo el brazo. Hay un hueco entre las piezas. ¿Será para poner alguna sustancia que lo enganche o algo? Mierda, aquí no quería ir. Quería salir de este infierno, por favor. Sí puede ser, gracias. Vale, bien. Vale. Estamos aquí. Esta no es la habitación que yo buscaba. Un momento, tenemos un baúl aquí. No, esta no es la habitación que yo buscaba. Aquí hay el arma este. La habitación que yo buscaba debe estar... No, aquí no era. Era exacto. Tenemos que salir de aquí. Yo no recuerdo. ¿Eran esta? Era aquí, era aquí. Sí, aquí era. ¿Esto lo puedo tocar? Espérate, que aquí va el pergamino. Ahora que lo veo. Vale. Vale, ¿y cómo...? A ver. Hostia, ¿en serio voy a tener que hacer todo esto para leerlo? El ladrón mono. A ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay cinco cosas. Hay cinco cosas. A ver. Vamos a ver qué símbolos hay aquí. Madre mía, tío, yo qué sé. Voy a probar. Bueno, supongo que tienes que poner los cuatro y luego hacer así. Vale. Pero la putada de esto es que voy a tener que quitarme esto. A no ser que lo tenga yo guardado aquí. No lo tengo guardado ni de coña, ¿no? Vale, pues entonces voy a hacer una foto de cada frase que me dice. Porque si no, será un rollo. Ya os lo digo. El juez se le oye la sentencia. En voz alta y con una voz inquebrantable, deslizando rápidamente las yemas de los dedos sobre los pequeños bultos que cubrían la superficie de su papel. Vamos a hacer una foto de cada frase. Ok. Vale. Siguiente. El abogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez. La madre del acusado escribió frenéticamente mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación. El mazo golpeó su víctima y dimitió. Así pues la fría hoja cayó inevitablemente en el cuello del inocente. O sea, en realidad hay. Uno, dos, tres. La hoja, vale, el último es el mono decapitado, diría yo. La fría hoja cayó inevitablemente en la hoja de la gallotina, ¿vale? Yo pensaba que era una hoja de papel, ¿sabes? Eh, la fría hoja. Escribió frenéticamente un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación. Vale, a ver. El último yo diría que es... Este. El primero... Está claro que lo del mazo es lo último. Entonces, tenemos... El juez leyó la sentencia en voz alta con una voz inquebrantable, deslizando rápidamente las yemas de los dedos sobre los pequeños bultos que cubrían la superficie de su papel. Una voz inquebrantable. Vamos a poner este, por ejemplo. El dos. El abogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez. Hipnotizado. Hostia, es que yo qué sé, tío. La madre del acusado escribió frenéticamente en un mayúsculo sobre un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación. ¿Cómo no sea esto? Yo diría que este es así. A ver. Sentencia en voz alta y con una voz inquebrantable. Es decir, seguro de sí mismo, deslizando rápidamente las yemas de los dedos sobre los pequeños bultos que cubrían la superficie de su papel. Es que es muy relativo, tío. Porque esto, a ver, ¿sabéis? El abogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez. Probamos así un segundo, a ver qué. A ver. Nope. Vale, está claro que este es este decapitado seguro, diría yo. Vale. Los que me fallan son estos, tío. El juego le da la sentencia en voz alta y con una voz inquebrantable deslizante. Es que esto no lo entiendo, tío. Deslizando las yemas de los dedos sobre los pequeños bultos. Vale. Vale. Al juez le dio la sentencia en voz alta con una voz inquebrantable, deslizando y repelando las llevas en los pequeños bultos. El abogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez. La madre del acusado escribió fenómicamente en mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza. Vale, a ver, dame un segundo porque la última frase que pone. Así pues la fría hoja que... No, vale, esto es esto, tío. Esta es la última. La madre del acusado escribió frenéticamente en mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza. Claro. El abogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios. Este, por lo tanto, tapado no puede estar. Porque le lee los labios. Por lo tanto, solo puede ser esto. Este está hipnotizado. Vale. Y este está... Vale, espera, que este me falta. Ay, fuck. Madre mía, tú. Y este sería decapitado. Ahora sí, tú. Una pistola con grapas, o sea, la potencia es agustable. El problema que tienen esos puzzles de este juego, gente, es que son tan... No sería rebuscados la palabra, pero... Buscar tres pies al gato, ¿sabéis? Sí, bueno, rebuscados. ¿Qué coño? Son muy rebuscados, tío. Muy rebuscados. Porque, a ver, sabía del cierto que el de la derecha era así. Los otros... He ido tanteando un poco porque los otros no servían de nada, ¿vale? El de los labios no podía ser que la boca tuviera tapada. Por lo tanto, esto ya tenéis que... El primero teníais que descartarlo, que fuera con la boca tapada. Entonces... Puse ese, probé el de hipnotizado así, porque es como estar tan bien hipnotizado y pensar que era más desesperación. En fin. Eso es. ¿Y esto qué hace? Una pistola de grapas, o sea, la potencia es ajustable. ¿La tengo? ¿La tengo? Ah, vale. Esto nos servirá para aguantar esto, supongo. Vale. Y la... Me pregunto yo. ¿Y la... ¿Y el arma ese? Lo podré coger, supongo, ¿no? Espero que sí. Más les vale, tú. Espera, me estoy... No, me estoy yendo mal. Son muy relativos los puzzles, gente. Muy relativos. Muy relativos. Tenemos que hacer los otros de la llave, ¿eh? Porque yo pensaba que era una llave para cada puerta y es que es la misma para todas. Y tienes que interpretar con los símbolos todo lo demás. Por lo tanto, volveremos a intentar las otras puertas. Joder, macho. De aquí que yo resuelva los puzzles, este hombre ya se me ha muerto. Madre mía. Suerte que tengo prisa, ¿eh? Vale. Eh... En principio ahora... Si ponemos el brazo... Seguimos teniendo el martillo, ¿eh? No es lo suficientemente potente, vale. Examinar más potencia. No hay problema. ¿Y qué consigo con esto? ¿Qué demonios consigo con esto? A ver si hay algún cambio. No hay problema. ¿Habré arreglado el cura? ¿El cura estará bien? Mejor. Esa cosa me ha robado la Biblia. No jodas, o sea, cada vez que entro yo en el espejo, yo soy William. En el despacho. Espera, toma esto, seguro que te será más útil que a mí. Lámpara eléctrica con interruptor. Hostia, ¿esto es una pila? ¿Una linterna? ¡Oh, sí señor! Bueno, esto complica las cosas porque ahora habrá más enemigos en la oscuridad, obviamente. Pero bueno, ya podemos equipar... Ya podemos equipar armas con luz y sin tener que preocuparse. Vale, pero la pregunta es, ¿cómo consigo esto? Esto quiero pillarlo, ¿eh? No sé cómo, pero se tiene que poder pillar de alguna manera. No sé cómo demonios se hace. Porque parece un arma o una escopeta modificada o alguna historia de estas. Bueno, de hecho, aquí no. Hay que ir al despacho, me ha dicho. Vamos a revisar a ver lo que ha dicho. A su despacho, ha dicho. ¿Y cuál sé yo cuál es el despacho de él? A ver, dame un segundo. Segundo piso del ala este. Segundo piso del ala este. Comedor, sala de descanso. Oficina. Sí, pero esto estaba cerrado, tío. ¿Qué coño dices? Vamos a ir aquí, ya que estamos... Vamos a ir al ala este. Y vamos a... Y vamos a abrir esa... A intentar abrir esa puerta. Me estoy confundiendo, no es por aquí. Y vamos a intentar abrir la puerta de la sala de descanso. Aunque yo no sé cómo interpretar esto. Pero bueno, antes de eso... No sé yo si... Si pasar primero por... La oficina. Vamos a ir a la oficina directamente. Pero estaba cerrada, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está ahí. Al otro lado. Un segundo. Vamos a acabar... A quitarnos los de encima. Que si no... Vale, vale. Ya está. El otro no sé dónde está. Debe estar abajo, ¿no? Puede ser que esté abajo. Vale. Madre mía, cómo peta todo, tú. A ver, biblioteca. Se buguean los sonidos, tío. Se buguean los sonidos. ¿Cómo demonios? Si entraba ahí, tío. Me faltaba un disco. Hostias. Me faltaba un disco, tú. Me faltaba un disco. Está cerrada desde el otro lado. ¿Y cómo coño entro aquí yo? Ey, espera. Ático. Se puede entrar por aquí. Habitación para niños. Espera, que... Ah, claro. Pero aquí no puedo acceder a no ser que sea por aquí. Pero me falta un disco. Aquí me falta un disco. Para un disquete. Vale, pues entonces... Vamos a hacer una cosa. Como no tenemos opción... Vamos a ir a... Abrir... A intentar abrir las puertas que hay en la llave. Que tengo la llave. Algo tendrá que haber allí... Que me permita abrir esto, tío. Un disco... O... O no sé. Algo. Pero claro. La idea... La historia está en poder descifrar lo que coño me diga el código. ¿Sabéis? Entonces... Primero que todo... Vamos a ir aquí. Normalmente te ponen la pista al lado. Pero esto no sé cómo interpretarlo. Esto se recompone a uno. A entero. Puede ser que cada figura de esta sea esto, pero roto. Me refiero que esto hay que recomponerlo. Vale. ¿Esto sería un triángulo? A ver. Esto sería un hexágono. Porque realmente... Si pones esto encima y lo giras 180 grados... Da un hexágono. Es como si hubieran partido por la mitad el triángulo, el hexágono... Y esto no sé qué es. Esto no sé qué es. Ah, no. El triángulo es esto. Fijaos que si ponéis la parte de arriba, la giráis 90 grados, la ponéis encima de... De allí es un triángulo. Bueno, diría yo, ¿eh? Y eso de aquí entonces, ¿qué coño es? Un cuadrado, tío. A ver, un momento. Cuadrado. Hostia, ahora no me acuerdo de los otros. Cuadrado, hexágono y triángulo. Cuadrado. Sí, porque veis, si rompéis por la mitad os da dos triangulitos. Hexágono. Si rompéis el hexágono por la mitad os da dos cachos, que son los que están ahí. Y luego este... ¿Cuál hemos dicho que era? El triángulo. Esto no estoy seguro ya. Pero bueno, es que no hay más. Por descarte. A ver si es este. Claro, porque veis, esto está roto y tenéis que hacerlo entero. Como aquí. Pues no, me he equivocado. Me he equivocado. Cuadrado. Hexágono. Y creo que me falla lo de abajo, ¿eh? Cuadrado. Hexágono. Pero yo diría que no, tío. Cuadrado, hexágono y triángulo, tío. ¿Cómo que no? Madre mía, chaval. A ver. Esto no es. Esto está claro que no es. Pero yo lo pruebo. ¿Qué dices, tío? ¿Pero cómo es un pentágono esto, tú? Llóquense. Llóquense, llóquense. Y o qué puñetas, eh. No se aguanta por ningún lado, tú. Por ninguno. A ver. Combinar con esto. Hostias. ¡Uh! Hay entrañas por todo el sol, bueno, fatal. ¿Son de algún tipo de animal? ¿Y qué? ¿Solo hay esto aquí? ¿En serio? Maravilloso. Vale. Nos vamos a la farmacia, gente. No hay más. Para unas balitas. Que no me quejo. Para ir a la farmacia tenemos que ir al otro ala. Por lo tanto, habrá que descifrar. A ver qué puñetas queremos hacer con el Egipto. Y no sé qué más, ¿vale? Porque había ahí una esfinge o no sé qué era. Vamos a bajar por aquí. Vamos a tener que eliminar a este. O no. Realmente podemos pasar de ti, ¿no? Voy a pasar de ti, tío. Paso de gastar... Iba a decir balas. Pero clavos, mejor dicho. De hecho, tenemos la farmacia aquí. Ah, no. Esto es la clínica. La farmacia era... Era por aquí fuera. Aquí a la izquierda. Tiene que haber algo, tío. En estas habitaciones. No puede ser que no solo haya balas. A ver. Adán y Eva. Vale, a ver. ¿Qué me estás contando? Me estás diciendo que de la Tierra son humanos. Vale, de los aliens, ¿de dónde vienen? Vale, ya lo entiendo. Bueno, entiendo. Entiendo la primera. Porque los otros no sé. Los humanos vienen de la Tierra. ¿Los aliens, de qué? No lo sé. Esto... Es egipcio. Y esto... A ver. Alien, esfinge y abeja. Vamos a poner círculo. Como si fueran de un planeta. Ali... Esto de Egipto. Pirámide. ¿Y por qué lo otro? Vamos a poner esto, tío. No sé. Y la abeja. Es que no sé qué puta... Qué puta relación tiene, tío. A ver, así. Estrella. Esta ha sido el más fácil. Porque realmente... Llave maestra, vale. Menos mal. Este era alien estrella. Porque vienen de las estrellas. Pero ya digo relativo, ¿vale? Porque yo he puesto un círculo porque quería... Pensaba que era planeta. Pero bueno. Estrella. Esfinge, Egipto, Pirámides, Triángulo. Vale. Tienes que también deducirlo. Y abeja. He puesto el hexágono porque los panales de las abejas... Son hexágonos. ¿Y de dónde vienen? Pues de allí. Bueno, de allí no. Vale. Pero ya me entendéis. Está asociado. Ese ha sido el más... El más easy, pues. Pensaba que sería el más chungo. 17 de septiembre del 1941. Mientras me deslizaba silenciosamente detrás de mi padre, el reloj dio la 1.30. Lo vi entrar en el mausoleo después de colocar tres elementos en una especie de tablero. Pasó silenciosamente. Lo seguí en la distancia, tratando de no hacer ruido porque no quería que me atrapasen. En la tumba de mi madre, mi padre se arrodilló y apoyó las manos en la fría figura de mármol esculpida de su esposa. Comenzó a rezar. Me sentí culpable por haberlo seguido. Ver de esta manera al que tenía como hombre frío y calculador me... Esto ya lo leímos, ¿no? Estaba a punto de irme cuando mi padre levantó y se acercó a la estatua del ángel. La tumba de mármol de la madre se movió lentamente hacia un lado y dejó al descubierto una estrecha escalera que conducía hacia la oscuridad. Bajo las escaleras. Dúe por un momento. Mis piernas no querían dar un paso más. Sí, sí. Esto lo leímos. Una vez dentro escuché sonidos. Y sí, aquí cuenta que cayó una cosa. Se hizo un montón de ruido, ¿no? La silueta doblando la esquina seguida y tal, tal. Y que la perseguían, ¿no? Cada uno portaba un martillo gigante. Mi padre unió al grupo y lo recibieron golpeando con sus martillos. Con una cama del hospital al lado de la... Lo que parecían ser cuerpos cubiertos con sábanas. Mi padre puso unos perturbados trajes. En mi estrés me asusté. Sulté un ladrillo. Sí, esto lo leímos. ¿Y por qué me sale aquí esto? Ya lo leí. ¿Dónde coño estoy, por cierto? Farmacia. ¿Cuántos botiquines tengo a todo esto? Y tengo una de esto de sangre que no sé de qué me servirá. Tengo dos. Aquí tenemos la droja. Las entrañas se han colojado en las básculas. Dios. Carga de alta potencia. Se puede utilizar con la lanza eléctrica. ¿Qué? ¿Pero cómo consigo la lanza? ¿Es eso, no? Que estaba encerrado ahí. Una batería. Habrá que cargarla. Porque esto seguro... Esto va a la biblioteca. Vale, pero hay que cargarla. ¿Dónde vimos nosotros? ¿En la sala de partos? ¿Lo vimos en la sala de partos, gente? ¿Había un sitio donde se podía conectar algo? Creo que sí, ¿eh? A ver, la sala de partos era aquí. No lo sé. Este es verdad. No está, tú. Pues aquí no es. ¿Dónde era que se podía conectar lo de la batería, tío? Porque obviamente esta batería la voy a poner allí y me va a decir que no está cargada. Y no recuerdo dónde demonios era. No lo sé, no lo sé. A ver, vamos a echar un vistazo a la sala de recién nacidos. Ya por esta zona, ¿eh? Un momento, ¿qué me pone aquí? Una foto de una enfermera junto a un paciente. Vamos a ir un segundo. Hacia aquí. Esto estaba abierto. ¡No! ¿No está abierto esto? A ver, un momento. La puerta que había aquí estaba cerrada, tío. No recuerdo yo que hubiera otra puerta abierta aquí. Vale, no, 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 no. Esto no me interesa. No entiendo. O sea, aquí me pone que hay un hábitat... Donde hay la trampilla justo delante. Ah, vale, pero está bloqueado esto. ¿Qué tenemos? Vamos a probar de poner la batería allí. En la biblioteca. Aunque no creo que haga nada porque ya os digo que me falta esto. Revisaré mis vídeos. Mis primeros vídeos para ver dónde demonios vi lo de cargar la batería, tío. Porque aquí no sería, ¿no? Estaba en la zona este, creo, ¿eh? Hostias. Estaba en la zona este. No, aquí no. A ver, un momento. A lo mejor estaba en el sótano, tío. Yo que sé, tío. Yo que sé, aquí no. A ver, un momento. No, 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 no. No sé dónde lo vi. De todas formas, para acabar el vídeo, lo que vamos a hacer va a ser probarlo igualmente, ¿vale? Va a ser probar... De ponerlo en la biblioteca. Vas a dar por saco, ¿verdad, amigo? Ya lo veo. No, no subes. Eres tonto. Eres tontico. Ah, frustración máxima. Bla, 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 bla. Venga. Biblioteca. ¿Estoy yendo bien? Ya decía yo. Y el biblioteca está justo enfrente. Madre mía, qué cantidad de vueltas estoy dando tú. Pues sí, voy a bajar unos cuantos kilos. Mía. Mía. A ver. La batería está descargada. Lo que os he dicho yo. Vale. Pues, gente, me voy a guardar. Me voy a guardar. Que también estoy cansado mentalmente. Vale. Me voy a guardar. Espera, no sé dónde. Era por allí. Me voy a guardar. Y en el próximo vídeo, pues, miraré. O sea, para el vídeo siguiente, miraré mis vídeos. A ver dónde yo vi. Bueno, a ver. Realmente, en lugar de mirar los vídeos, podría mirar off-camera. A ver si encuentro la sala. También. Más que mirar los vídeos. Así, el próximo día ya vamos directos. Si es que es eso, ¿eh? Falta un disquete también para meter aquí. Que no sé dónde estará. Tarde o temprano lo encontraremos. Espero. Si no, no puedo entrar en la oficina. O sea, que debe estar en breves cerquita ya. El tema. ¿Dónde coño estoy? Me he equivocado de sitio. Loco. Es que, uff. Vaya zona, tú. Vale. Así que, bueno, me voy despidiendo, gente. Hemos curado al cura, ¿vale? Con este cambio de realidad. ¿Vale? Con este, hemos traspasado otro espejo y hemos pasado a la dimensión chunga del hospital. Y allí hemos podido coser el de esto. Tengo una bolsa de sangre. Sigo teniendo una bolsa de sangre. No sé exactamente para qué, pero la sigo teniendo. ¿Vale? Vamos a guardar el 1. ¿Vale? Y nos ha dicho... Ah, pero lo arrencó el brazo entero. Sí, seguro. Bueno, ya veis que en la otra realidad nos hemos cruzado el espejo y ha sido William quien ha curado el brazo del sacerdote. ¿Vale? Sí que es cierto que había, el maniquí había el brazo roto, pero yo pensaba que era algo simbólico. Pero no, realmente es que le habían arrancado el brazo al señor. Lo hemos cosido, ¿vale? Le hemos puesto unas cuantas grapas y listo. ¿Vale? Vamos a ir a la oficina. Para ir a la oficina necesitamos un disco. Para tener un disco necesitamos acceder a zonas concretas y probablemente en la biblioteca esté la solución. Necesitamos cargar esa batería para poder subir arriba y a ver qué encontramos. ¿Vale? Es un juego que tienes que encontrar cosas para seguir avanzando. ¿Vale? Y es que es una cadena. ¿Vale? Veremos a ver si tenemos suerte y podemos seguir avanzando en esta historia tortuosa, por cierto. Muchísimas gracias, gente, por vuestro apoyo. Y lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, dadle a un like, compartidlo con quien queráis. Y nos vemos de nuevo por el canal. Saludos y hasta la próxima. Chao.